Sánchez Galina ya no es poder matelo Lero Navagüera no sé Valente a Valento que la vi chavo Valente a una cotunga me mogao y chumpe Lero Navagüera no sé Valente a Thagina Herolo Palengi Vashikweji Kete nwetile kine Hama ngwabe ile njemu Mempokaya mlemba Kagota wanyawano Palengi Vashikweji Kete nwetile kine Hama ngwabe ile njemu Mempokaya mlemba Kagota wanyawano Palengi Vashikweji Palengi Vashikweji Palengi Vashikweji Kete nwetile kine Nolone Sanyango yaya Koto leo mana sana Makosa yo mleveja Huko mgole sewa Ngola ni wana mungu Koto jabi ya Kete Koto jabi ya Kete Mihae tuwe laka Tuto tujuk garp Glenelela tuhoku M Sequozi Huko ni jabi njibie Manu vashikwezia Eleven kukazi Huko ni mwenizi Huko ni?. Wele lolu Namulu Mbbesa mano Navwongo Ndoko nwena Kangua Matusi minge nakiigwa Nose adik pushes N mumla students 오�olu la anguila chisa chisa Chosha kebobu pole ulohoku kwa haguigwa Minguiyo hono kose la anguila chisa chisa Chosha kebobu pole ulohoku kwa haguigwa Paswaili vaka hyomba kwasala kwanza si okosa kama amekose anaomba tumusa Paswaili vaka yomba kwasala kwanza si okosa kama amekose anaomba tumusa ulengi yete li tokela ulengi pwembe la wano ikio uchajami uigwana watu wengi ulengi yete li tokela ulengi pwembe la wano ikio uchajami uigwana wano amai uwa hundi tokela habano tilangekei amai uwa hundi tokela habano tilangekei wanaka wade nikosa mashabi kinamuwele ataye umbileto ulengi pwembe la wano uwa hundi tokela uwa hundi tokela ulengi pwembe la wano uwa hundi tokela uwa hundi tokela ulengi pwembe la wano uwa hundi tokela ulengi pwembe la w classic uwa hundi tokela uwa hundi tokela Iw politso uwa hundi togele uwa hundi tokela ni cosa hasta yo empiezo tu tanque la mua hueleza como mi cuela ni cuela nada va a ser no se va a rilo mela mi memoria de los gifungue no lo tole me ya vengo ni cuela nada va a ser no se va a rilo mela mi memoria de los gifungue no lo tole me ya vengo a mi que ya vi le cala ma tu si que la riembo o no hay corte que le ca no lo enje mawazo ili empo ulo hotula imoja udukirwa kwanza a mi que ya vi le cala ma tu si que la riembo ulo hay corte que le ca no lo enje mawazo ili empo ulo hotula imoja udukirwa kwanza ni lange make lolo amempo kati nipointi ni lange make lolo amempo kati nipointi nane na kava lemi java zehe na kava huila bole nki bole hinge nukwene mkigo tebe nane na kava lemi java zehe na kava huila bole nki bole hinge nukwene mkigo tebe baleho basani pakweli vishavano kange galeho masani kako potoshavano baleho basani pakweli vishavano kange galeho masani kako potoshavano pakweli vishavano pakweli vishavano kako potoshavano pakweli vishavano 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 kako potoshavano ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Calibo, skimki, tomzito